Golpe y golpe. Bueno, voy a cantarles, dame y caballero a todos ustedes, el tema promocional, que fue promocional de mi segundo trabajo discográfico. Con este tema hice uno realito en el año 2012, parte de 2013. Todo el tiempo lo digo, como todo hombre enamorado cometemos errores. Así somos los hombres enamorados, que le entregamos todo a la mujer y dejamos que la mujer nos maneje los reales, las cuentas y los carros. La mujer mía está un poquito esforatadita, mi mujer es criollita, de allá de San Fernando. La puse nene, le puse lola, le puse nalga, lo más caro que me salió fue la nariz, la tenía bien esperolá, como la mía, pero se la puse a uno. En una semana me la quitó un cuartel nacional, pero no le paro bola esa vaina, sigo pa'lante. Como el marico Mel Sosa, poniendo mujer bonita, no importa que otro carajo la disfrute. Para todos ustedes con cariño, el distribuidor de machetes. ¡Qué bonito! Los cantantes que cantan, que lo hacen bonito, están completos, los que están buenos están completos. Yo tengo que buscar una forma que ustedes escuchen nuestra música criolla y la disfruten, y esta es mi manera. Espero les guste. Anoche fui a una parranda y dispare más que un fal, yo estaba más que seguro que iba a remojar al guaral. Compré cuarenta machetes en un centro comercial, son machetes tres canales que venden en mantecal. Que venden en mantecal, la noche de la parranda, todo fue sensacional, porque vendí los machetes de manera individual, le di machete a un sargento, le di machete a un fiscal, machete pa' una gordita que tenía un hilo dental, machete pa' un conuquero que iba a limpiar o maizal, machete para un doctor, director de un hospital, y me compró dos machetes hasta un guardia nacional. Uno era para él, el otro pa' un general, me dijo una maracucha de una manera especial. Si vos me dais tu machete, te regalo una postal, donde aparezco en huita comiendo mango con sal, y eso te puede servir pa' hacer un trabajo manual, como dicen los llaneros, hacer un trabajo pajal. A las doce de la noche, se paró un homosexual, me dijo mira gordito, yo tengo bastante real, dame todos los machetes al mayor y al letal. Pero me dice que tienes pa' mi uso personal, tienes cara de bandido de darme un golpe fatal, si se te cae el machete, me das con ese puñal, y cuando caiga de espalda, remátame criminal, pa' que la gente comente que es un crimen pasional, y ponga sobre mi tumba, ¡aquí murió Maribel! ¡Jala! ¡De la jarapa! La mujer que se enamora del gordo que tenga billete, apriétese amiga mía, que lo que va a llevar es, cariño, ¡jala! ¡De la jarapa! ¡De la jarapa! Mira, como le venía diciendo hace rato, hablé con mis hijos y le dije, esta canción la canto hasta este año, ya que me he dado cuenta que últimamente, la parte aquí donde tengo que hablar como el marico, la vaina me está saliendo sin esfuerzo, muy natural, me estoy acostumbrando. Y déjate vaina, gordo, feo y limpio, pero marico jamás. ¡Jala! ¡Dale cuñado! ¡Mira, vale! Mi hermano el niño Silbo, vale. Se vendió la mercancía, me lo compraron de a par, me quedó un solo machete que es espectacular. Le dije a la reunión, me tendrán que disculpar, no me lo estén anunciando si no lo van a comprar. Si no lo van a comprar, hay la gente de Mariara, comenzaron a cuadrar. Vamos a hacer una bajaca, pa' que quede en el lugar, porque ese machete suyo me parece familiar. Ahí se me acercó un borracho, con ganas de negociar, y me dijo, Le doy por ese machete y una botella de Olpar, porque este machete mío solo sirve para mear. Y se me moja los pies cuando me toca orinar. Pero si llega un señor, que es bastante popular, llama a Mamerto Chaparro, se pone como un jaguar, y le dan chiquito barrio, ahí comienza a tutequear. Y que levante la mano todo el que quiera tirar, tirar con una escopeta que no le va a pitonear, porque en Mariara hay más frutas que en la colonia Tobar. Así es, que bien la fruta mariereña. ¿Dónde está una bulla de los machos que les gusta la fruta? ¿Los machos marieras dónde están? ¿Dónde están? Bastante. A mi compañero ya le gustan las frutas. Tengo un cambul disponible por aquí, compadre, yo, para que le choque. Fruta es fruta. A ver, párelo esa vaina. Dale, ven. Bueno, este tema de la autoridad también de mi amigo Silvio Meléndez, fue el promocional de mi primer trabajo discográfico, cuando conté con el apoyo del huariqueño. Bueno, ya después saqué mi judía propia también. Esto se llama Con mi novia en la piscina. A mí me gusta todo tipo de mujer. Gordas, flacas, negras, tuertas, chingas, mochas, venga como venga, porque no hay una mujer fea. Lo que hay es marido limpio por coñazo en la calle. Porque vamos a estar claros que a uno el hombre no le cuesta nada invertirle 60, 70 palitos a la mujer. No importa que otro carajo disfrute también. Estamos en socialismo, hay que compartir la mujer con los vecinos. Cuando yo tenga, comparto con ustedes, ¿oyeron? Mientras tanto me pueden prestar la de ustedes. Digo, metro. ¡Dele! Entre traguito y traguito enamoré a la muchacha. Y como ella es vagabunda, lo que yo hago le encanta. Le metí una sevillana y después una guarapa. Ahí mismo le demostré que el topocho verde mancha. Que el topocho verde mancha. Al pasar 15 minutos la tipa cogía una rasca. La tipa cogía una rasca. Y en el copete de la cama dejó el sostén y la bata. Dejó el sostén y la bata. Me la llevé a la piscina, eso sí un poquito arrastra. Porque saben lo que pesa, una persona borracha. Yo dije, pa' mis adentro, esa tipa no me aguanta. Porque la mide flaquita, igual a una jebre pasta. Pero me dio un cinturazo, parecía una chaca chaca. Con el movimiento brusco, por poquito no me mata. El hueso de la cintura me sonaba traca traca. En el mismo movimiento, ahí comenzó una grisapa. Y me gritaba bien duro, mi gordo dale maraca. Dale maraca, dale maraca, dale maraca, dale maraca. Dale maraca, dale maraca, gordito dale maraca. Yo no soy familia tuya, no me importa si me mata. Vamos a abrazarnos fuerte y nos damos una lata. Voy a pedirte un favor, pero pa' que me complazca. Yo quiero que usted me ponga, igual que un pollito en braza. Atravesa por la espalda y en el aire, las dos patas. ¡Álela! ¡Déle pelante! Pa' la muchacha que se estaba riendo con la boca abierta ahí, con la maraca. Le digo una vaina, el pantalón me aprieta y la correa también. Sin ropa soy más arrecho, lo juro por mi madre. Si usted quiere, pruebe. ¡Déle pelante! ¡Que viva Mariara! ¿Dónde está la gente? ¡Mariara, Mariara, 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 Mariara! ¡Vamos a irnos allá pa' acá! Capaguita, La Brisa, Tenquetama, Rancho Chico, La Democracia, Huamacho. ¿Será que me la paso a Mariara? ¡Déle, Joropo! ¡Sí! ¡Presenido, Niño Silva! Saludos, Enrique Belisario, hermano. Dios te bendiga. Para ti, para tu manager y tu equipo de trabajo. Secretaria, asistente, bienvenidos todos. Bienvenido a la copla sin tamaño, hermano Neckar Miranda, ¿vale? Todo Dios no tiene tamaño para la copla que echan. ¡Suscríbete al canal! Esto pasó en Sabaneta, en la casa del monarca. Allí está una piscinota, pa' no pasar la resaca. Está el viejo calderón, que pa' cocinar no maca. Hacía un cochino sudado, con sabrosa guasacaca. Con sabrosa guasacaca, mi noviecita prendía. Se cayó de la butaca, se cayó de la butaca. Y se le vio una zanjota parecida al río Arauca. Parecida al río Arauca. Se cayó a montonadita, de recogerla en buzaca. Ay, qué noche tan divina, la que pasé con mi flaca. Lo hicimos en la piscina, lo hicimos en una hamaca. Pero para ahí me siento, ¿no? Al compás de la alcayata. Jugamos al escondío, la perinola y la ñapa. Nos sorprendió la mañana, jugando el toro y la vaca. Como a las dos de la tarde, le metí la sobremarcha. Llego hasta el batalladero, pa' que respete la cacha. Alguien gritó desde afuera. Jupa, jupa, japa, japa, ¿por qué tanta gritadera? Padre nuestro, virgen santa. Pero yo le contesté, estoy matando una mauta. ¿Quién se ría aquí en el corral y quiere brincar las trancas? Aflacame, pide el carro para viajar a tu caca. Le dije, te doy mis carros y me das culiquitaca. Bueno, que la sigan pasando bien. A beber y a puyar, que el mundo se va a acabar. Nos vemos. ¡Fuente los aplausos, Mariana! ¡Fuente los aplausos! Para despedir a esta nueva figura del folclore venezolano, el gordito de oro, José Gámez. Con todas sus ocurrencias. Orgullo de nuestra patria, quieren y cantan nuestra música venezolana, que es la más bella del universo. En esta oportunidad vamos a traer a uno de los íconos en el nuevo cantar jocoso a nivel nacional. En Venezuela y Colombia se escuchan sus canciones. Ha sido catalogado como la revelación del año 2012 en el estilo popular jocoso. Y para todas y todos ustedes, para Mariana, Venezuela y el mundo, ¡Fuente los aplausos! Para recibir a José Gámez, el gordito de oro. ¡Suéltelo, maestro! Hola, hola, hola. Buenas noches, los perreteros. Una bulla, la gente, Mariana, una bulla, una bulla. ¡Déle pa'lante! ¡Arpa! Ni copora es un curito, ni huevina es afuera, ni que le metan la guardia, Mariana siempre es Mariana. ¡Déle pa'lante! Caminando por las calles, poco a poco y sin apuros, cruzando cielo y sabana, buscando la fama, juro. Las parrandas y las mujeres me divierten en el mundo. Soy el típico machista, mujeriego y vagabundo. Cuando llega una parranda, ¡toma hasta que quede curdo! Y si miro un títas sueño, enseguida me le zumbo. Hasta no verlo en mis brazos, no descanso ni un segundo. Era por eso, señores, que he cogido tanto rumbo. ¡Déle pa'lante! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, cochina! ¡Déle, garapa! Bueno, los aplausos para el maestro Julio González y sus muchachos. ¡Ale! Ellos son... Viagra, Postinor y Sabana. El conjunto que está mandando en el centro del país. ¡Ale, pa'lante! Tengo la astucia del zorro, la malicia del zamuro. Cuando miro carnelapa, ni siquiera disimulo. A fuerza la vía castigo como si fuera el verdugo. Y después que quedo harto de gracia y me sacudo. Casi nunca pelo un moche cuando no muerdo el rasguño. Si pido es pa' que me den y si no me dan a dulo. Después que tengo la presa, la acaricio y la apurruño. Por eso cargo las manos siempre hediondas. ¡Aocumo! ¡Déle, garapa! Cuando no carga las manos hediondas, ¡Ocumo! El sueño no lo jode. Para mi pana, Ronald Moro. Grabando, ¿vale? También anda por allí. Sabañón Récord. El sonido más criollo de Mariara. Este verso para nosotros, la gente soltera. ¿Dónde está la gente soltera por ahí? La gente soltera, la gente más feliz del mundo. Porque uno cuando está soltero, nadie le forma peo. Nadie le pide explicación a uno. Y uno pone en el pin lo que le da la gana porque es soltero. Cuando nosotros tenemos una mujer, todo el tiempo nos mandan a poner las fotos de ellas ahí. Así que mujeres, ¿usted quiere saber si un odio es soltero? Pídele el pin para que vea lo que pone. Vivo bien siendo soltero, el matrimonio es malurdo. El aguacate me aburre, por eso no lo consumo. La pulpa y punta trasera las comino mi atarugo. Y cuando me dan curito, con besito los trituro. Me gusta mucho una vieja, pero que tenga billullo. Que responda a sus caderas al meterse en el chanchullo. Por la plata, verle al mono, así digan que soy chulo. Ese no se caiga a coba cuando uno les pide. Con los dedos yo maltrato con la mirada desnudo. Y si no voy a planchar, camarita, yo no arrugo. Pero cuando me dispongo, hago como los zancudos. Pico y a los pocos meses lo que queda es el puyuyo. De noche a tarde, mañana es muy raro si no puyo. La que quiere algo conmigo, con un beso la saludo. Que si me da la pancita, con la labia les guarulo. Y por lo menos se lleva un buen agarrón de muslo. ¡Ele, joropo! ¡Ale, marate, cuñado! ¡Ale! ¡Ale, marate, cuñado! ¡Ale, marate, cuñado! No es que yo me sienta viejo, pero así ya estoy maduro Tenía treinta primaveras, ya cumplí los treinta y uno Pero parado en la goma con el bate soy tururo Y tiro de cinco a cinco, aunque coja un solo turno Soy machista y no lo niego, porque así yo me titulo Para buscar una cueva soy igualito al canguro Y no perderé la maña como el negro Chacazulu Que murió de ochenta años por andar cogiendo Le rompo, para los dedos con cariño Está bonito, buenas damas y caballeros, buenas noches Bienvenidos, bienvenidos todos a este tema tan romántico Incluido en mi tercer trabajo discográfico, El Vagabundo Bienvenidas, bienvenidos, saludo a todos mis colegas Que Dios les bendiga, saludo a la gente del negocio El amigo Héctor y su gente haciendo un nuevo punto Con la música criolla aquí en Mariana Que ya se encontraba perdido Así que para todos los colegas, la gente del sonido, la gente del conjunto Y ustedes los invitados especial de la noche Ah, pero amable maestro Yo voy a cantar a treinta y cinco oropos y dos pasajes Este minuto disco se llama Gordo pero sabroso, para ustedes con cariño maestro Otro, otra coñaza, digo, otro golpe La gente que nos va a cantar a treinta y cinco oropos y dos pasajes La gente me mamaga yo porque soy un tipo gordo Y hasta yo me he dado cuenta de que soy casi redondo Las muchachas se preguntan que si en el sexo respondo Según dice mi mujer que en la cama me transformo Que en la cama me transformo Cuando ella se me encarama ni siquiera le rezongo Porque mientras se divierte yo le doy paleta al bongo Baila, brinca y rebotea encima de mi mondongo Y me dice muy sonriente, más fino lo que me como Eres un colchón de agua que divino mi alibombo Como gozo de una pelota hasta que da vuelta el biombo Yo montado y ella abajo con el talón en mis hombros Eso si mientras disfruta de las dulzuras del gordo Yo le canto en el oído este tema de forondo Tu angelito soy yo, tu regalito de Dios Eso le llega hasta el fondo, le pega una tembladera Y me dice papachongo, dale papi que estoy viendo A Tarzana y en el Congo Los planetas se me ajuntan Siento que ya me desplomo Me peluco, me desmayo ¿Qué me pasa? No reacciono Toco el cielo con las manos Y a los segundos retorno Se me guita del pescuezo Gritándome deja sordo En la calle eres un ángel Pero en la cama ¡Un demonio! ¡Jálela! ¡Arriba los gordos! Y va la gracia y el colesterol Porque los gordos estamos mandando La mujer que no tenga un gordo a su lado Es un ser incompleto Simón Bolívar Así lo dijo el padre de la patria ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 La pulga Hermano mío Dale, dale el más arco metro Mira, esta segunda parte Para las damas Y los caballeros que dicen Que nosotros los gordos Tenemos en el cuerpo algo pequeño El gordo que me diga Que no se lo han dicho un embustero Ya que dicen que cuando crece Los llamas se esconde el vejuzgo ¿Es así o no es así, señor? Así es, así dicen No es así Dijo ella Ah, ok Una mujer inteligente Les explico una vaina Es una vaina ilógica Que algo en el cuerpo Se te quede pequeño Cuando tú engordas Todo engorda completo Te crece barriga Pierna, brazo Toda vaina No he visto el primero jodido Coño, ¿sabes que Carlito engordó? Le creció la barriga Una pierna Un brazo Tres dedos Y una oreja No he visto el primero Que engorde así Por lógica Crece la barriga Crece las piernas Los brazos Los cachetes Las orejas Y mira para acá Felipe también crece Yo lo juro Por mi madrecita Lo juro La mujer que cree Que se embuste Y quiere aclarar dudas Salga aquí Pero pide el entrar No dice que el puerto no entra Miren aquí Cruza la mano derecha Ahí está un fiesta Power plateado Que dice el gordito de oro Móntese ahí Que ese es el mío Y mañana me está llamando A primera hora Diciéndome que no puede olvidarme Soy el amor de su vida Y voy a mí Como dicen los choros ¡Hey! Yo todo lo tengo grande Cada día más me deformo La cabeza un poco ancha Casi me choca los hombros Las piernas y los dos brazos Y hasta gruesos tengo el hongo Solo le miro una cuarta Lo demás lo tapa el tordo Lo demás lo tapa el tordo Dios me ha dado mi gordura Y así gordo me conformo Las dietas no van conmigo Lo que venga me lo como Me gusta mucho un marrano Me muero por un solomo Si me enfermo pierdo kilos Pero los días los repongo Me muevo como una pluma Y voy a jugar mi pollo Cuando doy un cinturazo Lo que quede es el escombro Así feo y barrigón Tengo chicas como sorgo Ayer me dijo una chama De veinte añitos supongo Gordito ven a mi casa Pa' darte algo sabrosongo Quiero ver como tu panza Es pa' churra mi moñongo Y no tuve más remedio Que juegingarle ese tongo Por mi barriga en pasado Dejuzgué varios pimpollos Además de unos bizcochos Que he quitado con el mongol Gordo soy así me muero Lo demás me importa un coño Que me critiques que quieres Que yo también le eche plomo La mujer que yo amabuche Y le raguña el morrongo En el primero la encuero En el segundo la asombro Pa'l tercero queda loca Y me dice papachongo ¿Y quién va a querer un quino Teniendo a ese triple gordo? Arriba los gordos Thank you